¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marta Pascual y voy a compartir con ustedes una historia. Pedro era un muchacho que buscaba trabajo por el campo. Un estanciero rico lo contrató para que cuidara sus chanchos. Lo primero que le advirtió fue que no los llevara cerca del pantano porque se podían caer adentro. Pierda cuidado patroncito, para allá no vamos. Pedro se alejó unos pasos, pero volvió porque quería preguntar a qué hora era la comida. Entonces por la ventana vio que el anciero y su mujer contaban un montón de monedas de oro que iban sacando de dos bolsas. Enseguida empezó a planear cómo conseguirlas. Fue al chiquero y sacó los chanchos y los llevó a pastar. En ese momento se cruzó con un chacarero que volvía del pueblo y le preguntó si los chanchos eran para vender. Así es patrón. ¿Y a cuánto los vende? Según. ¿Cómo según? Y sí, porque con la cola salen cincuenta y sin la cola treinta no más. Ah, a treinta cada uno me los llevo todos, aunque sean rabones. Cerraron el trato, le cortaron la cola a los chanchos y el comprador pagó y se fue con los chanchos contento porque había hecho un negocio redondo. Cuando se alejaron un poco, Pedro colocó las colas de los chanchos de a una en el pantano y corrió hacia la casa gritando, patrón, patrón, los chanchos. ¿Qué pasa con los chanchos? Se hundieron en el pantano, no quedó ni uno. Pero si yo te dije... Entonces Pedro le contó que había pasado una tropa. Un novillo pegó una espantada y los chanchos asustados ahí nomás se escaparon para el pantano. Los dos corrieron hacia el lugar. Cuando llegaron, vieron que las colas se estaban hundiendo lentamente en el barro. Pedro se metió en el pantano, hizo como que tiraba de una cola con mucha fuerza y ¡paf! Se cayó para atrás. ¡Mire patrón, se cortó la cola! ¡Están muy hundidos! ¡Qué desgracia! ¡Desgracia la mía! ¡Estoy arruinado! Lloraba el patrón. Y lo mandó a Pedro a la casa a buscar dos palas para desenterrar los cuerpos. El pícaro fue y le dijo a la mujer que su marido lo mandaba a buscar las dos bolsas con las monedas. ¿Mi marido le dijo eso? No puede ser. Si no me cree, venga y lo va a oír. Yo no hago más que obedecer, patrona. Fueron hasta el camino y Pedro... ¡Patrón! ¡No es cierto que me tiene que dar las dos! El hombre, creyendo que hablaba de las palas, le dijo que sí y que se apuraran. La mujer entonces le dio a Pedro las dos bolsas con las monedas de oro. Él se montó a caballo y salió al galope. ¡Me dijo que las tengo que llevar para el pueblo! Al ver que se iba, el estanciero volvió corriendo a preguntarle a su mujer a dónde iba Pedro. Al pueblo, como vos le dijiste, a llevar las dos bolsas con las monedas. Pero no, si él te preguntó, no pudo seguir hablando porque su marido se tiró al suelo con una rabieta maldiciendo al pícaro y quejándose de su mala suerte. Esta es una adaptación de un cuento popular que se llama Los chanchos en cola. Desde ya, muchas gracias a Lecuni por haberme invitado a este ciclo de cuentos en familia.